Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que presidió Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en su mensaje aseveró que los gobernadores están abiertos a que se les evalúe, pero con base en indicadores de resultados. En el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, manifestó que la seguridad pública, junto a la justicia, son las únicas dos facultades del Estado mexicano que no pueden ni deben ser delegadas. No hay razón política ni social para repartirse responsabilidades en materia de seguridad. Basta leer el artículo 21 de la Constitución Federal para entender que la seguridad pública es una función del Estado mexicano a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Manifestó, cumplamos la Constitución ya que es nuestra certeza y confianza en el futuro del país y hagamos política para establecer las acciones que nos llevarán al cumplimiento de los fines de seguridad, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, la generación y preservación del orden público y la paz social. Por eso, no debe partidizarse ni ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. Por eso, el debate público que requiere la política para lograr acuerdos y convenir los disensos requiere comprensión y respeto. No hay espacio para el regateo ideológico en los tiempos que vive México. Solo unidos, afirmó, tendremos la fuerza que se necesita para vencer a la delincuencia. Solo, con respeto, sumaremos voluntades, no las dividiremos. Planteamos la unidad nacional para lograr el bien público que pertenece a todas y todos los mexicanos que es su seguridad. Ofrecemos, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, tener un gran acuerdo nacional, solamente unidos, con un mismo objetivo, con acciones públicas congruentes, lograr los resultados que requiere y demanda el país. Hago un llamado respetuoso a privilegiar la unión, la prosperidad y la tranquilidad de las personas. Que este sea el último llamado al respeto a las instituciones y soberanías que representamos. Porque solo con respeto se podrá lograr el ánimo y la fortaleza de la unidad nacional contra la delincuencia. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.